Presidente, es pa'lante que vamos. Yo digo, pero ¿cómo si no hay energía, Presidente? No podemos trabajar, no podemos dormir, no podemos divertirnos. Vivimos irritados. Los semáforos no funcionan porque nadie se ha ocupado de poner semáforos inteligentes con bases de energía solar. Pensar, encima de que los camiones recogedores de basura están en las horas de más tránsito en el medio de la calle. Entonces uno no produce, uno vive sudado, se explota el aire, el abanico no funciona, los que tienen abanicos, los ascensores. ¿Cómo es posible que mi mamá, Angiolina Victoria Goico Morel de Veras Rojas, me contara que cuando ella nació en el 14, en el Seibo las luces eran de carburo y todavía nosotros no hemos logrado una energía estable? ¿A quién se está beneficiando con esto? ¿A quién se le tiene miedo? ¿Quién es el que está negociando o quién es con esta tragedia de nuestro país? Cada día escuchamos que se va a resolver, que se está resolviendo, que se va a resolver, que se va a resolver y no se resuelve nada. ¿Podemos realmente nosotros desarrollarnos? ¿Podemos hacerle frente al Tratado de Libre Comercio? ¿Podemos hacerle frente a la competencia internacional? ¿Cómo lo hacemos si no tenemos energía? Y la poca que hay, hay que pagarla a un precio impresionantemente alto. Gabriel Gullón me dijo que usted estaba sufriendo el azúcar y eso, bueno, el azúcar y eso. ¿Está empantado? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Está como empantado? ¿Concho, qué es? ¿Ocho, ocho, ocho? ¿Ocho, ocho, ocho, ocho? ¡Feynán de suco, ocho, ocho! ¡Ocho, ocho, ocho, ocho! ¡El presidente de la Comisión Nacional de Energía! ¡Ocho, ocho, ocho! Que si lo dejan solo, ella arregla la luz, que hay demasiada opinión. ¡Ocho, ocho, 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 ocho! ¡Ocho, ocho, ocho, ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! Tony Bogot es un hombre que te cose bien, ocho. ¡Pero gastando, ocho! Tony Bogot es bueno. Sí, es buenísimo. ¡Ocho, ocho, ocho! ¿Para caer de la renta? ¡Ocho, ocho, ocho, ocho! ¿Qué fue? ¡El director del medio ambiente de Washington! ¡Ocho, ocho, ocho! ¿Qué dice? ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Se alarma por un mal olor espacial! ¡Ocho, ocho! Y aquí cargando yo lo voy a frica y de aquí no hice nada. ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho! ¿Qué fue? ¡Antoni Santos! Oye, que en el extranjero, oye, oye, oye. Va a cobrar por un espectáculo el doble de lo que cobra Juan Luis Guerra. El hombre canta bonito, bachata, vea. ¡Jay Payano, oye, oye! ¡Jay Payano, oye, oye! ¿Qué dice? Que yo hago con manga, no hay título. De Boiseo y Sábado pasado, pa' que lo alimentió bien y lo fue allá a apoyar. ¡Aquí, oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué fue, qué fue? ¡Juancailo Pichardo, oye! ¿Qué dice, Juan Carlos? Dice que tiene el personaje más pegado a la televisión. Lo que pasa es que la gente no lo conoce, pues, la careta. ¡Aquí, oye! ¡Juancailo, ya la careta! ¿Era la careta ahí? Oye, yo creo que se vea muerto ya. El vino... ¡Aquí, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, el otro! ¡Oye, oye! ¡Freddie Ginebra, oye! ¡Oye, oye! ¡Freddie Ginebra, oye, oye! ¡Que después del programa dígalo como pueda! ¡En el país no han hecho otro que lo supere! ¡Aquí, el otro! No, que sea un medio pajado ahí en el caso de teatro. Que sea amigo mío. Ay, Freddy, no soy yo. Oye, 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 oye. ¿Qué fue? Oye, 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 oye. Ay, Aguiló. Que Tania vaya, oye, oye, oye. No lo puse en lo más bello, oye, oye, oye. Para que caen los enfresos y no pasen vergüenza. ¡Yo quiero otro! ¡No, no, no, no! Controla ese loco. Controla ese loco. Oye, 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 oye. Oye, aquí hay que la va a ver a la liga, oye, 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 oye. Oye, chaval, no, 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 no. Señores, propaga. Ay, 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 ay. Vengan, escucho, tiempo. Está bien cómodo, está bien cómodo. Usted sabe que ahí no se desarrolló cuando un chiquito se sepamo. Usted no encontramos con figuras ahí que ni hizo así. A él no le gusta leer en eso. Ay, 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 ay. No, 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 no es de lado mío, puede hacer. No, ya, ya, no. Aquí le trae una quenepita para que usted vaya a probar de ver. Esa quenepita buena. Ay. El limoncillo es una de las frutas más estúpidas. Ay, perdón, perdón. Estúpida. Una de las frutas más estúpidas que hay es el limoncillo. Esto tiene dueña. Esto no tiene para nada. Ay, esto no tumba, esto no tumba. Ay, gente. Ay, güey. Ay, güey. Sí, tranquilo. ¿Qué? Ya, eh, Freddy. Ay, de verdad que estamos buscando gente de que para la Junta Santa y Retralay. Gente seria. Vamos, vamos a ponerlo usted. Freddy, para la Junta Santa y Retralay, porque usted sea jefe ya. Oh, ya, gente. En la Junta Santa y que estamos buscando un amigo mío. ¡Oye! 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 ¡Ay, turo Rodrigo! ¡Oye! 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 ¿De qué lado del cine? ¡Oye! 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 Dice que es el viajero, la película más mala que se ha hecho en este país! ¡Pero ahí no grava ni hacía la película! ¡Aquí! ¡Oye! Un hombre inteligente, cucho. ¿Qué fue, cucho? ¿Qué fue, cucho? ¡Vinticuara entre ocho! ¡Ocho, ocho, ocho, ocho! Que se a Francisco Santí lo pusieron como uno de los hombres más bellos, a él también hay que ponerlo como de los más bellos. ¡Aquí otro! ¡Cucho! ¡Vinticuara un hombre bueno, cucho! ¡Saludos para Vinticuara! ¡Apigo de nosotros, Vinticuara! ¡Francico, Sanchito! ¡Bien! ¡Francico, Sanchito! ¡Francico, Sanchito! ¡Bien! ¡Francico, un tío! ¡Porque el público lo elige! ¡Ocho, ocho, ocho! ¿Qué fue, cucho? ¡Ocho, ocho, ocho, ocho! ¿Qué fue? ¡José Tomás Pérez! ¡Ocho, ocho! ¡A él es senador! ¡Ocho, ocho, ocho, ocho! ¡Que él quiere atenderle al perigo hace seis años! ¡Que no es por él! ¡Sino por nosotros que van a aspirar! ¡DONCIO! ¡ Анqueroso! ¡Ocho, este hombre! ¡Este hombre, ese es presidente! ¡Voy a ser tomada de los hombres más s**tos que hay ahí! ¡Buenos! ¿En serio? ¿Pero está atrás de ese? ¡Sí, pero es bueno por seri... ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Ocho! ¡Eliad, oite! ¡Ocho, ocho! ¡Kiko! Oye, Kiko, oye, ¿qué es lo que dice? Que papá me va a llevar yo allí, y que se va a llevar de 100 mil dólares. ¡Yo quiero! Gracias a Dios, que es su amigo y su compañero. No me acuerdo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oye, 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 que el país no está bien económicamente, oye. Que cuando él era asesor económico de este país, este país estaba bien, bien, bien. A coro. ¡Hajá, oye, oye, oye! Concho, me hace radio, concho, me hace radio. Concho, déjame tener un... Concho, 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 concho. Concho, concho. José Guillermo Sué. Y Felipe Polanco, ¿qué fue? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La paradita de la doce! ¡Se oye más quejando la mañana! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa cosa se oye muchísimo la paradita de la doce! ¡Ey, lo siento es que más! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye!